La baliza MBB500 es una linterna marina destelladora de largo alcance con gran rendimiento lumínico y bajo consumo. Su fuente luminosa está formada por diodos LED de alta potencia con un alcance de hasta 31 millas náuticas. Diseñada para ser colocada en emplazamientos fijos de señalización marítima con mínimo mantenimiento. Equipada con 36 elementos ópticos por nivel y hasta 5 niveles dispuestos de forma circular en un diámetro de 500 milímetros. Fabricados en metacrilato resistente a los rayos ultravioleta y protegidos por un cubre lentes acrílico resistente a impactos. La calidad y resistencia de los materiales con que se fabrica proporcionan una larga vida de servicio bajo condiciones marinas severas.